¡Suscríbete al canal! Hemos tenido la oportunidad de vernos por ahí en otras cámaras de los premios Pepsi, pero ahora vienes acá a contarnos algo totalmente distinto, algo que es exclusivo para tus fanáticos, Hechizo Tour. Cuéntame un poquito más de esto, cómo surgió la idea, fecha, todo, todo, todo lo relacionado. Bueno, estoy súper emocionado de volver a los escenarios y de comenzar con mi ciudad natal, que es Caracas, que todos mis fanáticos me lo estaban pidiendo demasiado, así que ya les puedo dar la noticia que este domingo 31 de octubre voy a cantar en el anfiteatro El Atillo, un concierto increíble. Voy a tener invitados especiales, voy a hacer un bloque del concierto donde voy a cantar acústico con la guitarra, que hay muchas personas que no saben que yo toco guitarra también, y va a estar esa parte musical. En verdad el show va a estar increíble, así que tienen que ir, pueden comprar sus entradas en golive.com, los espero allá, no falten. Mira, tenías dos años sin presentarte, digamos como quien dice con ese público, así para ti, ¿cómo están esos nervios, esas expectativas? No, no, estoy más que nervios es ansiedad, tengo ansias de que llegue ese día y poder compartir con toda mi fanaticada de Caracas. Recientemente estuve en Valencia y también tuve un concierto allá y en Puerto Cabello y fueron una locura ambos, que es ahí donde tienes la oportunidad de medir que es lo que está pasando con tu música, porque no es lo mismo ver los números en las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, que ver la realidad y la gente coreando las canciones. Así que nada, lo más bonito es que voy a poder cantar esas canciones nuevas que no he tenido la oportunidad acá en Caracas. Así es, y me dices que comienzas por tu ciudad natal, ¿tienes pensado de ir a otros sitios? Sí, o sea, esta es la primera ciudad de una gira nacional, por eso se llama Hechizo Tour, la idea es cantar en todos los rincones de Venezuela, para luego internacionalizar el proyecto y ya me iría de viaje, pero por ahora queremos hacer esto, el Hechizo Tour y cantar en todo el país. Fíjate, ahorita me comentas, y bueno, soy seguidora de todo lo que has venido haciendo ahorita en cuarentena, en este momento estás como concentrado en lo que es este show, en las presentaciones, pero quisiera saber si estás trabajando en Nueva Música. Sí, no, yo soy multitareas, estoy en lo del concierto y estoy preparando el próximo sencillo que debe salir para el mes que viene, se titula Fallé, así que estén pendientes en mis redes sociales, y es uno de mis temas favoritos. Una vez subí un preview en mis redes sociales y la gente lo ama desde entonces, así que ya van a tener la oportunidad de escucharlo completo. Además has tenido la oportunidad de tener colaboraciones bastante importantes, en lo que se viene, ¿hay nuevas colaboraciones o mientras tanto vas a estar trabajando solo? Por ahora los próximos sencillos es Coby Cantillo en solitario, porque ya venía haciendo muchas colaboraciones, entonces quiero como que darle a mi público también eso, hay público celoso también que quiere escuchar al artista solo, entonces hay un poquito de todo, pero luego vienen las colaboraciones internacionales, nacionales y así como siempre. Entre otras cosas ya estamos prácticamente dándole la bienvenida a la Navidad, una temporada en la que los conciertos, los shows son bastante característicos, ¿cómo va esa agenda? No, la agenda va súper bien y eso me emociona, porque luego de estar en cuarentena dos años, como que esas ansias tan complicadas de contener, así que ya podemos como que soltar toda esa energía en los escenarios. Coby, para despedirnos, recuerda a los seguidores del Farand y tus redes sociales. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Coby Cantillo, K-O-B-I-Latina Cantillo, y ahí se enteran de todo referente a mi carrera. Bien amigos del Farand y ahí lo tuvieron Coby Cantillo, el próximo encuentro será el 31 de octubre en el anfiteatro El Atillo, y nosotros nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Música Música Yo en el floté la